Estamos en el especial del Cali Expo Show en sus 10 años y a mi lado tengo a la diseñadora Ana Saquete. ¿En qué consiste tu colección? ¿En qué te inspiras? Bueno, esta es una colección muy vanguardista, me gusta mucho captar lo que quiere la mujer moderna, lo que quiere una mujer es complicada pero al mismo tiempo glamurosa, entonces yo diseño bolsos, sandalias, zapatos altos muy elegantes en sintéticos, en microfibras y en cueros que pues son súper coloridos, me gusta manejar mucho pues como toda esa parte del trópico. ¿Qué tan importante es para ti la vinculación al Cali Expo Show, esta vitrina tan importante de la moda, una exposición que uno tiene a nivel nacional? Bueno, la verdad es algo muy importante y es muy bueno que el Cali Expo Show ya lo ha mostrado durante 10 años que es una vitrina espectacular para toda la gente que está en medio de la salud, de la moda y pues también muy contentos acá con el apoyo de WW Colombia que estoy agradecidísima porque ha sido un apoyo muy importante para todo el proceso que he tenido con la carrera desde hace 4 años, soy clienta y apoyando también en esto del Cali Expo Show. ¡Gracias!